No te he comprado, tú tranquila que no pasa nada, que hasta el reino pueda fallar. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y lo único que consigue es subirte cada vez. Y a mi corazón de los dedos Vamos a abrazar Y a mi corazón de los dedos Y a mi corazón de los dedos Nos vemos con el mundo Y a mi corazón de los dedos Y a mi corazón de los dedos